El color de tus ojos te pertoní de interés Solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibida Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Mi pantalón o destino roba mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad No quiero tanto y esa es toda la verdad Siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede contar Si ves que me sonrojo Si te burlas no me enamoré Solo sé que de ti me enamoré Como quisieras que fueras el sueño que se vuelve realidad Te quiero tanto y esa es toda la verdad Te quiero tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera, debiera, de nubes a domingos sin parar Esto que siento, no se puede comparar Y si ves que me sonreo, este burlar no me loco Solo sé que de ti me enamoré